Bueno, ahora estáis puestos Champions, estáis terceros, se puede soñar, la gente del Atleti puede soñar con volver a la Champions, con volver a ese puesto europeo, esa Europa League que siempre decía el presidente, pero bueno, estáis en Champions, ¿se puede soñar con la Champions? Hombre, está claro que al final si seguimos en esta Jamaica se puede soñar, siempre he dicho que no hay que hablar de objetivos tan tan fuertes hasta que se ven más cerca y quedan menos partidos, pero bueno, el objetivo es Europa, estamos ahí, que es lo que queremos, seguir así y contentos por sacar hoy otros tres puntos de San Mames y a seguir.